Niña, sube a la lancha, ay niña y apúrate, y el viento está favorable, nos vamos a Chiloé. Y el viento está favorable, nos vamos a Chiloé. Dura será la faena, en las alturas del mar, dura será la faena, niña ven a navegar, niña ven a navegar. Niña, sube a la lancha, nos llama tranquilo el bar, cruzando por los canales, yo te llevaré al altar. El viento ya no se para, la luna no brilla más, no subiste a la lancha, ay niña llorando estás, ay niña llorando estás. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el pandango doble, mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el pandango doble, mi tía la pelicona y mi painino el redoble. Mi tía la pelicona y mi painino el redoble, y cuando bailaron, y cuando bailaron, y cuando bailaron, huispas enamoraron. Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía, mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía, mi tía se persinaba, mi painino se reía, mi tía se persinaba, mi painino se reía. Cuando se enamoraron, cuando se enamoraron, cuando se enamoraron, huispas que se casaron. Mocito que vas remando en tu lancha engalanada Atrácate para el muelle, ya quiero ver a mi amada Si este día se me espera, aquella preciosa flor El canal no lo cruzaba, por causa de un ventarrón Remar rápido, mocito, no vengas a demorar Que llegando yo a Dalfagüe, allá me voy a casar Que cara tendrá el jurita, con su iglesia preparada La cara de las cantoras con guitarras a final La cara de las cantoras con guitarras a final Yo soy el negro cachimbo, el del gorro colorado No hay una que me hayan hecho, que no me la hayan pagado Yo soy el negro cachimbo, nacido en la serranía Que canta y baila de noche, pero otra parte de día A la vuelta niña, vuelta le dará A la vuelta niña, vuelta le dará Es amor, eres tuya, cachimbo, si el corazón le das Es amor, eres tuya, cachimbo, si el corazón le das Si somos americanos, somos hermanos señores Tenemos las mismas manos, tenemos las mismas flores Si somos americanos, seremos buenos vecinos Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos Bailaremos marineras, respalos, samba y sol Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, no miraremos fronteras Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas Si somos americanos, seremos todos iguales El blanco, el mestizo, el indio, y el negro son como tales Bailaremos marineras, respalos, samba y sol Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, seremos una canción El blanco, la versión lenta, respalos, samba y sol